¿Cómo se llama? Enrique Arias ¿Hace cuánto tiempo llegó? ¿Desde Pénjamo? ¿Usted cómo? Soy de Pénjamo. Aquí en el negocio desde 1958. ¿Y desde aquellos años qué es lo que vendía? ¿Desde Pénjamo? ¿Desde Pénjamo? Aquí en el negocio desde 1958. Abarrotes. En general. ¿Y qué era lo que más se vendía? En ese tiempo el azúcar, el cigarro, inclusive el piloncillo tenía mucha demanda. Lo más básico. Frijol en la cocina. ¿Y qué ha ido cambiando? Todo. Todo ha cambiado. Porque antes el papel de baño venía en cajitas de cartón. El papel de baño. Todo ha cambiado. Antes todo venía granel, todo venía en una forma más simple. Ahora las envolturas han cambiado. Más presentables, más llamativas. Imagino que toda la gente, mucha gente venía del rancho, ¿no? Y algunas cosas que se llevaban que no eran muy comunes. Venían a la iglesia. De la iglesia al mercado. En el mercado había todo. Carne, pan, abarrotes, verduras, flores. El mercado era el centro de la ciudad. ¿Cuántos años tenía usted en aquel tiempo? En aquel tiempo tenía 13 años. ¿Y sigue siendo el negocio familiar? Sí. ¿Usted se casó? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Ninguno le ayuda? No, ellos tienen su negocio aparte. Me dijeron que posiblemente tenía usted alguna descendencia de Miguel Hidalgo o algo así, ¿no? Sí es cierto. Sí, tenemos el árbol genológico. Nos invitaron, inclusive, hace años al Canal 13 a entrevistarnos. Sin que nosotros nos diéramos cuenta. Ellos investigaron. Un historiador que se llamaba... No me acuerdo, no. Se apellidaba Pérez Bolde. Ese fue el que nos estuvo insistiendo e invitándonos hasta que fuimos. Un gay. ¿Y cómo fue esta? Porque ya no tienen ustedes el apellido de Hidalgo. ¿Quién sabe cómo viene ahí? Eso lo hicieron en 1913. En 1910. Los árboles esos. con el fin de darles estudio a los hijos de los descendientes de Hidalgo. Pero se viene la revolución y no hubo nada. Sin embargo, el árbol que nosotros tenemos está en la Alhóndiga de Guerranita. Está en México. En el Museo de Historia de México. El mismo árbol. Está mi abuelo. Mi abuelo se desaparece ahí en 1910. ¿Cómo se llama su abuelo? Pedro Arias. ¿Cuántos años tiene usted? 68. ¿Y qué espera seguir aquí en este negocio? Yo realmente, como realmente nací aquí y lo seguro es que vaya a mover aquí también de comerciante. No debe ser otra cosa. Me imagino que aquí en este paso de todos los años hay gente que ve que son sus amigos y que mueren, llegan nuevos. ¿Qué anécdotas puede contar a esta persona? Que simplemente tenemos clientes desde el día que abrimos. Todavía hay algunos. Fieles, nobles. Y lógicamente a esos les guardan una estimación tremenda. Porque nos han soportado a lo mejor en momentos de que uno está enojado o que a veces no... Pero no, ellos siguen fieles. Todavía tenemos algunos clientes desde entonces. No. 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 No.